... Buenos días amigos, una mañana más aquí con todos vosotros, último día que vais a escuchar esta sintonía de comienzo de kiosco de prensa, ya sabéis este programa donde os contamos todo lo que nos dicen los periódicos a todos los niveles. Ya no se llamará a partir de mañana kiosco de prensa y será Buenos Días Muñol, así que escucharéis otra sintonía y también otra cuña para anunciar esos buenos días que os damos desde Radio Muñol Televisión y como no, también estará Cristóbal Laro, buenos días. Hola, buenos días, mira, buenos días, como diría el programa mañana, ¿no? Eso es. Bienvenidos ahí aquí a este programa, a esta manera de informar tan diferente y gracias por vuestra escucha y sabéis que estáis invitados, por supuesto. Claro que sí, yo soy Pilar Criado, los controles tenemos a Raúl Martínez y ya sabéis todos los canales abiertos para que podáis participar. Así que sin más, Cristóbal, tráenos la actualidad digital desde el punto de vista nacional, internacional y diferente. Vamos allá, exactamente, como dice Pilar, diferente por completo, ¿no? Ya sabéis que los diferentes grupos editoriales pues tienen su propia selección de noticias y nosotros aquí, como somos muy chulos, pues hacemos la nuestra, ¿no? Y elegimos aquellas noticias que consideramos interesantes para todo el mundo desde otro punto de vista. Y también, como dice Pilar, recogemos lo que nos cuentan en los digitales, que siempre es diferente o directamente aparece solamente ahí en los digitales para contarnos otra manera de ver la actualidad. Empezamos por eldiario.es y nos cuentan un reportaje sobre los megaincendios que hemos tenido este verano, bueno, el año pasado también y el anterior, aunque no en España. Y también aquí, de Grecia a Sierra Bermeja, un verano de superincendios cebados por el cambio climático. Ya sabéis que eso no nos lo cuentan con mucho detalle, pero ahí está la realidad, ¿no? Y también en eldiario.es uno de los periodistas escribe hoy una columna a propósito del referéndum en Alemania para nacionalizar pisos de fondos de inversión para darlos a alquileres, ¿no? Y en el artículo de hoy, en el periodista nos cuenta expropiese, está muy bien, vale la pena leerlo para saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque aquí hay determinados grupos económicos y políticos que dicen que eso es, ya lo veréis hoy también en los diarios económicos, que se llama Intervenir, ellos le llaman Intervenir del mercado. Bueno, nos cuentan también en eldiario.es que Málaga debate reprobar al alcalde de Madrid por devolver al callejero un barco franquista que bombardeó civiles. El crucero Baleares estuvo bombardeando a la población civil que huía de los bombardeos en Málaga en el golpe de estado. Y el alcalde de Madrid no ha tenido mejor idea que dedicarle una calle al crucero Baleares, o sea, alguien que mataba civiles así por el morro. Bueno, también nos cuentan, ayer comentábamos una noticia que yo decía que a mí me llamaba la atención, ¿no? Como una gran compañía eléctrica, Iberdrola, renunciaba, renunciaba no, anunciaba la paralización de proyectos renovables. Digo, qué raro, ¿no? Bueno, pues ya está claro. Hoy nos lo explican en eldiario.es. Iberdrola endurece a su pulso con el gobierno con la paralización de proyectos de renovables. O sea, sencillamente es decirle aquí al gobierno, aquí mando yo más que tú, y si no me dejas que siga ganando dinero caído del cielo, pues yo te voy a complicar la vida con los proyectos renovables. En fin, se llama chantaje. Bueno, y hablando de chantaje, otro, ahora ya es del sector bancario. Botín, la presidenta del Banco Santander, muy apreciada en la columna del periódico Expansión, en la portada, nos hace una declaración que dice, atentos, no podemos esperar que los bancos sean la policía del clima. Os lo traduzco para que veáis el significado de estas palabras, ¿no? Los bancos van a invertir aunque las empresas estén destruyendo el planeta. O sea, ¿lo habéis entendido ahora? Bueno, y luego también llevamos, yo llevo unos cuantos días sorprendidísimo por las magníficas medidas que está tomando el gobierno de Argentina. Hoy, otra. Es curioso, ¿eh? La verdad es que allí debe de haber un gobierno que se preocupa por la gente en vez de por las grandes capitales. Argentina aprueba la jubilación anticipada para parados con 30 años cotizados. Me imagino que alguno o alguna de los que me está escuchando tendrá más de 50 o más de 60 años y el mercado laboral, pues me parece que no lo va a tener nunca abierto ya. Mirad qué medida más magnífica, ¿no? Cuando ya no puedes encontrar trabajo, pues por lo menos la jubilación que te permita seguir viviendo dignamente, ¿no? En Argentina lo han hecho. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos al diario público. Ya sabéis que el gobierno este español está formado por dos partidos políticos. Bueno, pues ya sabéis que cada uno tiene sus maneras de pensar sobre muchos temas. Los socios del gobierno, nos cuentan en el diario público, chocan contra la opacidad oficial sobre los barcos de la muerte saudíes en puertos españoles. Ya sabéis que aquí las empresas de armamento siguen vendiendo y cargando en los puertos con barcos de Arabia Saudí armamento para seguir masacrando gente en otras partes del mundo, ¿no? Aquí ya se sabe que el negocio es el negocio y cada uno va a la suya, ¿no? Pero, en fin, un gobierno con cierta dignidad, pues tendría que estar dando todos los datos para que la gente se enterrara, ¿no? Y no como hace el PSOE, que no quiere decir nada sobre los barcos saudíes que se están cargando armas en los puertos españoles. Bueno, como la siguiente noticia le importa muchísimo más que casi todo lo que estamos contando a la gran mayoría de la población española, pues ahí está la noticia. Los estadios de fútbol abrirán al 100% desde mañana. Luego también nos cuentan, mira, hablando de memoria histórica y de cosas que no se debieran de permitir, ¿no? Nos cuenta el diario público que una hermandad de Torremolinos cancela un acto falangista tras una información de público, el diario, sobre la convocatoria. Menos mal que la gente va teniendo un poco de cabeza, ¿no? Imaginaros un acto de, yo qué sé, de algún asesino de estos que tenemos, por ejemplo, Arabia Saudí, y no pasaría nada, ¿no? Bueno, nos cuentan, este titular está maravilloso, a mí me parece magnífico para saber cómo van las cosas de alguna u otra manera, para que se expliquen de otra manera, ¿no? El rapapolvo de Herrejón a Vox con los fondos buitre. Ya sabéis que Vox está muy por la labor de hablar de ocupas, ¿no? En vez de estar hablando de los desahucios. Y el rapapolvo va en lo siguiente, mirad qué declaración más chula. Esta, los fondos buitre, estas son las bandas extranjeras organizadas que retienen las viviendas. Mira qué maravilla, ¿no? Para entender las cosas desde otro punto de vista. Luego también hay una carta que se ha hecho viral de una comunidad de vecinos de Barcelona que dice que se han ahorrado 712 euros en el recibo de la luz porque han contratado con la empresa pública de Barcelona de luz. Mira qué bien, y hace una apología de lo público. Está muy bien, muy chulo. Bueno, y luego una noticia muy lamentable, pero claro, con la prensa que tenemos y los tertulianos que hablan en las televisiones y en la radio, pues no es de extrañar. Mirad lo que está pasando. Uno de cada cinco hombres jóvenes ve la violencia de género como un invento ideológico. Que es lo que dice Vox, por ejemplo, ¿no? Dice el doble que hace cuatro años. Si seguimos con estos tertulianos, estos partidos políticos y estos periódicos aquí blanqueando la violencia de género, pues pasa lo que está pasando. Y luego la noticia siguiente es muy llamativa porque recordaréis que hace como creo que un par de años todos los periódicos, todos los telediarios, todos los tertulianos estaban hablando de Greta Thunberg, la chiquilla esta que defendía la lucha contra el cambio climático, ¿os acordáis? Y luego decidieron todos, porque las órdenes vienen de arriba, que había que hacerla desaparecer de los telediarios y de los informativos y de las portadas, ¿no? Y ya habéis oído, o sea, habéis dejado de oír de hablar de ella totalmente, ¿no? Como si no existiera. Y sí que existe, sigue existiendo y sigue diciendo lo mismo que antes. Greta Thunberg deja en evidencia a los líderes mundiales y a sus falsas promesas climáticas. Hay un vídeo chulísimo de esta chiquilla, que ahora ya no es una chiquilla. Claro, ya tiene un montón de años, ya tiene 18, 20 años. Y la frase es muy bonita por parte de esta chica. Bla, bla, bla. Lo que prometen, hablan de cosas muy bonitas, pero luego no hacemos nada. Bueno, Greta Thunberg ha desaparecido, pero aquí en el Diario Público nos recuerdan que sigue diciendo, ha estado en la convención de la ONU contra el cambio climático en Milán. Que, por cierto, tampoco nos hemos enterado mucho por los periódicos aquí en España de esta cumbre. Bueno, vamos al Diario Infolibre. La reforma del PP recortó a la mitad la subida conseguida en 10 años de las pensiones más bajas. Podéis seguir votando a quien consideréis oportuno, que no hay ningún problema. En Infolibre también nos cuentan una cosa. Ya sabéis que Assange, otro periodista que también descubrió muchas cosas y le han hecho la vida imposible, y de hecho están cerrados por ahí esperando a ver si lo matan o no. La CIA y Trump pusieron precio a la cabeza de Assange. Tampoco nos hemos enterado mucho de estas cosas. Y terminamos con el Diario Salto. No, terminamos, no. Hay una noticia todavía más de caos en la red. Nos cuenta que la justicia de la Unión Europea da la razón al Frente Polisario y ordena el cese del robo pesquero por parte de Marruecos. Aquí en España y la Unión Europea hemos hecho un acuerdo muy bonito con Marruecos para la pesca, pero resulta que Marruecos está pescando en las aguas del Sáhara Occidental que no pertenecen a Marruecos. Eso no nos lo cuentan en los periódicos, hablan de otra manera, ya veréis lo que nos dicen aquí en las portadas. Y la última noticia es caos en la red, que nos cuenta que durante este año, solo, en Málaga, solo, han suprimido 2.513 trenes de cercanías. O sea, que seguimos para bingo. Vamos, vamos al periódico de papel impreso. Esta sección de los digitales vamos a tener que hacerla más rápida a partir de mañana ya, porque como vamos a introducir también otras cositas, si no les vamos a quitar a los pobres y cicos de los oyentes, les vamos a quitar mucho tiempo para las mañanitas. Sí, problema. Aquí se puede resumir todo rapidísimo si queremos. Sí, por eso, por eso. Claro, claro. A ver, bueno, pues nada, vamos al apartado de la información general. El país, ABC, el mundo, la razón y la vanguardia. Cuéntanos. Vale, vamos allá. Con imágenes grandes de la llegada de la lava al mar aparece el país y en la razón. Hay unas imágenes espectaculares. La vanguardia también. En la vanguardia y en el mundo nos hablan, pero en pequeñito. En la vanguardia también, correcto, sí, señor. Sí, sí, con fotos. Y luego en el mundo también nos hacen un pequeño reporte de la actividad del volcán. Los cuatro periódicos, país, mundo, razón y la vanguardia, nos hablan de la subida del IPC, que ya llega al 4% y lo que queda por delante, porque claro, el petróleo y el gas no van a parar de subir, porque ya no queda. Pero en fin, ya veremos cómo nos las aguantamos aquí. Y luego el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos está en el país, en la razón y en la vanguardia. No nos lo cuentan como el caos en la red, lo hablan de otra manera, más suavecita, como que no se sabe muy bien por qué la Unión Europea ha tumbado el acuerdo. Del Brexit y los problemas del Brexit, que qué curioso, ¿no? Ahora resulta que el Reino Unido necesita trabajadores inmigrantes para poder tener petróleo en las gasolineras. Qué buenas. Nos lo cuentan en el país. ABC pues va a la suya. Ayer estaba en el mundo y la razón hablando de Polio Carvajal, que los lectores de ABC del mundo y la razón sabrán quién es, pero yo no tengo muchas referencias, hablando de eso, del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos. Y hablando del gobierno, pues Gali, el activista saharaui, mira qué cosas, también aparece en ABC. En el mundo y la razón pues siguen hablándonos de Ayuso, del PP y de su convención. Ya se sabe de dónde la ideología. Y en la razón también nos cuentan el pecado del Papa, en fin, la Iglesia Católica, hablando de pedir perdón a los indígenas allí en América por lo que les hicimos. Y la razón y en la vanguardia nos hablan del Barça que perdió 3-0. Y nos hablan también en la vanguardia de los botellones de Ada Colau y de Cataluña, por supuesto, que le vamos a hacer. Esto para que veáis el repaso de la actualidad según los periódicos españoles. Vamos a los deportivos y en marca AS, Mundo Deportivo y Sport. Unanimidad, esa debacle del FC Barcelona que perdió no por un gol, sino por 3-3-0. Y en marca titulant siniestro total en AS, hundidos en Mundo Deportivo contra las cuerdas. Y en Sport esto es una pesadilla. En todas aparecen momentos de Quimán llevándose las manos a la cabeza o indignado. El Benfica arrolla a un Barça penoso. También nos recuerdan los resultados en la noche de ayer. Todos jugaban, como saben, a las 9 de la noche. Y a pesar de que el Villarreal mereció la victoria, la verdad es que, bueno, pues Cristiano Ronaldo sigue siendo el que era. Y, bueno, pues lógicamente aparece en los últimos minutos y tumbó al Villarreal justamente en el minuto 94. Venciendo por 2-1 el Manchester United. Finalmente, el Sevilla, por un penal, tiene el minuto 87. Pues logró empatar 1-1. Hoy, grandes partidos también, pero de la Europa League. Real Sociedad Mónaco a las 7-4 y a las 9 Fenerbahos Betis. Así que, bueno, pues continuamos también con los grandes partidos de nuestros futbolistas, de nuestros jugadores de la Liga de Fútbol Profesional. También nos recuerdan todos los periódicos esa autorización de Sanidad, que ha dicho que se autoriza el 100% de los estadios en la Liga de Fútbol Profesional. Y un 80% en las canchas de la ACB. Solamente País Vasco y Cataluña mantendrán el 60%. Así que todos, lógicamente, todos los equipos se han puesto manos a la obra para ofrecer ya el tema de los pases a todos sus aficionados. Básicamente sería eso. Sí que nos recuerdan, por ejemplo, en Superdeporte. Una información que no aparece, lógicamente, en los otros. Aparte de esa derrota del Villarreal. Bueno, por parte del Levante, que es soldado, ya encara la recta final y ya cuenta los días para poder jugar. Esa derrota también del Valencia Basket ante el Spar Girona por 58, no, victoria. Sí, esa victoria, hemos dicho, del Valencia Basket por 58, 72 ante el Spar Girona. Me llama la atención que no pone nada del Levante femenino. Ayer lo pude ver y ganó 5-0 frente al Aibar. Tela Marinera, el partidazo que erraron las chicas del Levante y no lo pone aquí. Me llama muchísimo la atención, ostras, porque tampoco esperaba que fuera en grande. Lógicamente sigue habiendo mucha desigualdad, pero bueno, al menos en pequeñito. Pues pone los resultados de los partidos disputados en la noche de ayer y no te pone nada del Levante femenino. En grande, una señal de prohibido un límite de velocidad exacto. En este caso te pone 30 y dice al límite. Y ese, bueno, pues que el máximo accionista en Lima ha vuelto a inyectar dinero para aliviar el raquítico fireplace financiero del Valencia, que es de 30 millones. Concretamente, lo que supone es aflojar esa soga del tope salarial, que sigue siendo el más bajo de primera división, al 30, al límite, ¿vale? O sea, que imagínense. Bueno, pues esto sería básicamente a nivel deportivo. Y bueno, pues vamos a la economía, Cristóbal. Vamos a ver lo que nos cuentan los diarios económicos para entender un poco este mundo de locos. En cinco días y en la economía nos hablan de IFM, el fondo de inversión que va a comprar parte de Naturgy y que ya está amenazando a los minoritarios. En fin, lo de siempre. Los juegos económicos para mangonear por ahí. En cinco días también nos cuentan uno de los ejecutivos de la banca que la concentración bancaria todavía no ha acabado. Seguramente quieren quedarse un par de ellos o tres de bancos y hacerse con todo el mercado. En cinco días y en expansión son los dos únicos de los tres. Y mira que el problema gordo. Nos hablan del 4% que está subiendo ya el IPC y lo que queda. En el economista nos cuentan las diferencias, por si no las sabíamos, que hay entre las propuestas de Unidas Podemos y el PSOE. En el economista y en expansión nos cuentan lo del dividendo de la banca, que continúa a su aire, a su rollo. Y nos cuentan en expansión el tema que os hemos comentado de la intervención del Gobierno por parte de la vivienda con la ley de la vivienda y los alquileres. Para esta gente que les controlen los beneficios parece que no les sienta nada bien. Nos cuentan que Santander, Telefónica y Repsol en expansión se van a meter en el mundo de los seguros. Seguramente todos están participando ya. Y solamente en expansión nos cuentan algo de las consecuencias del Brexit en el Reino Unido con la falta de suministros, entre unas y otras cosas. Esto es rapidito. Hoy el diario económico se podría explicar rápidamente. Y ya vamos a ver lo que nos cuentan los diarios de la comunidad autónoma. Muy bien. Pues vamos al apartado autonómico, como decimos, de Comunitat Valenciana. Y bueno, pues aquí también hay imágenes muy bonitas del tema del volcán. Lo cierto es que al llegar al mar, como ya saben, va a cambiar para siempre esa orografía. Incluso el Instituto Cartográfico va a tener que cambiar las medidas de cómo era la isla. Va a cambiar por completo la parte. E incluso se añade por el tema de una vez llega al mar y allí habrá tierra. Esperemos que la fauna submarina sufra lo menos posible y también que las personas tengan el menor daño posible puedan salir cuanto antes con esa calidad del aire. También nos recuerdan que las citas presenciales en los ambulatorios de la comunidad valenciana, concretamente de la provincia de Castellón, están colapsándose debido a la presencialidad. Hemos vuelto ya a estar de forma presencial en los ambulatorios y, bueno, pues eso está suponiendo que se vean las debilidades que sigue habiendo en el sistema sanitario. Esa poca, pues que tiene que haber más inversión económica y también personal, ¿no? Mayor cantidad de médicos y sanitarios en general. También nos recuerdan, ¿no?, todos el tema de que los equipos, ¿no?, de primera división, nuestros equipos de la liga van a poder llenar ya al 100% sus estadios. También en grande, lógicamente, en el periódico de Castellón, el Mediterráneo, nos sacan esa derrota, ¿no?, del Villarreal, pero la verdad es que fue una exhibición. En toda regla, el Villarreal no está teniendo demasiada suerte, no se reflejan los resultados, pero son un equipazo y, bueno, seguro que tarde o temprano irán viniendo esos resultados positivos. También nos recuerdan que los hosteleros de la Costa Blanca siguen plantando cara al Inserso, no les parece bien, y ofertan su plan de turismo para los mayores, su plan alternativo, porque, por lo que se ve en el Inserso, está muy acotado todavía. También en el Partido Popular, en las provincias, sigue habiendo esa rivalidad, ¿no?, con el tema de que está forzando al botánico a exigir al Gobierno, pues, esa nueva financiación para el 2022. Luego, pequeñas informaciones más regionales y, bueno, pues, referidas también a esa entrada, ¿no?, entrada de la gente al 100% en los estadios y de la subida del IPC, que ya alcanza el 4%, que es la mayor en los últimos 13 años y, bueno, pues, que va a complicar esa recuperación que tanto dicen que la tenemos ahí y que ya ha llegado. Eso deseamos y esperamos, pero, bueno, esa subida del IPC no ayuda demasiado. Bueno, pues, dejamos ya el apartado del papel impreso y, rapidísimamente, vamos a los digitales locales comarciales. Tan solo han actualizado Hoy un clic y comarcalcv.com. Bueno, en Hoy un clic nos recuerdan que anoche se produjo el partido, a las ocho de la tarde se produjo el segundo partido de fase previa de la Copa del Rey entre la Unión Deportiva Castellónense y Club Deportivo Buñol. Hablaremos de ello en nuestro informativo local comarcal. También el resumen, ¿no?, de lo que dio de sí esa participación de Buñol en la Fira de los Comarques este pasado fin de semana celebrada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Ya habló ayer Juncalcarscosa amplio y tenidamente de ello, de la participación y de la presencia tanto de ella como de Juan Luis y de la Concejala de Turismo y Tomatina ahí en nuestro stand. Y también nos recuerdan ese ciclo, ¿no?, ciclo de arte otoño a pinceladas. Ya se ha presentado por parte de la Concejalía de Cultura, concretamente lo hizo allí en la Fira del Escomarques. Y, bueno, pues en nada, en nada arrancan a partir del 16 de octubre hasta el 12 de diciembre. Estaremos, pues, con un montón de actividades, todo al aire libre, prácticamente con concursos al aire libre, murales, exposiciones, todo lo que se pueda lo van a realizar al aire libre. Todavía podemos. Y también nos cuentan en Comarcalcv que Cheste va a arreglar sus caminos rurales afectados por el fuerte temporal de cara a la campaña de recogida de uva. La verdad es que muchísima rapidez porque fue hace muy poquito, fue concretamente a principios de la semana pasada, ¿no?, cuando fue este temporal tan grande. Y la anterior, pero bueno, oye, ya mucha rapidez. La verdad que sí, da gustico así, ayuntamientos así. Bueno, pues el 30 de septiembre, ya hemos llegado justamente casi, casi a las 9 y media. Perfectamente. Mañana ya anunciaremos más cositas. Perfectamente. Venga, hasta luego. La verdad que sí. ¡Gracias por ver el video! Gracias.